Cuando hablamos de The Office no podemos evitar hablar del personaje femenino más famoso de la serie, Pam Beasley, ya sea por su romance con Jim, porque nos guste su personaje o porque lo diemos. Y es que es un personaje que ha logrado dividir al fandom de la serie en una discusión sin fin sobre si es el peor personaje o solo ha sido mal juzgada. Y hoy como ya lo viste en el título hablaremos de Pam. Trataremos de ver si en realidad merece ser tan odiada, veremos qué tan justificado está este odio y sobre todo indagaremos en qué es lo que hace a Pam ser Pam. Comencemos. Para empezar a comprender a este personaje es necesario saber que tiene dos declives así como dos auges. Sin embargo si pareciera que solo tiene uno a la mitad de la serie es debido a que su primer declive es con el que comienza en la misma. Al comienzo Pam lleva trabajando años en Dunder Mifflin, un trabajo que no le gusta pero que se conforma con él y con lo poco que le da. También está comprometida con Roy, un personaje que tiene la función de caerle mal al espectador por su actitud explosiva y por la forma tan pésima en la que trata a Pam. Cosa que ella ya ha normalizado por el tiempo que llevan juntos. Esto es un punto importante para entender al personaje y es que durante las primeras temporadas observamos cómo es que ella carece de autoestima. Básicamente no tiene amor propio ni coraje. Incluso tiene que aguantar los chistes sexistas que le hacen en la oficina sin decir nada al respecto. Cosa que igual ya ha normalizado. Por un lado Roy la trata mal y no se atreve a admitir que ya no quiere estar con él porque ya llevan un compromiso y porque llevan mucho tiempo juntos. De hecho en el capítulo de los Dundies se reveló que lo que Pam le quería preguntar a Jim es si debería dejar a Roy pero tampoco se atrevió. Esta falta de coraje y de autoestima hace que tampoco se sienta capaz de hacer cosas que le gustan porque siente que no será buena en ello. Lo vemos cuando Jan le propone el programa de capacitación de diseño gráfico donde si bien gran parte del por qué lo rechaza es por Roy, vemos que de inmediato cuando se le ofrece empieza a poner excusas ella misma. También es por esta razón que le afectaron tanto los comentarios de Oscar y su amigo en su exhibición de arte porque para ella se requirió muchísimo valor para mostrarlo al mundo, algo que de por sí ya dudaba sería capaz de hacer. Y es por eso mismo que Michael comprando su pintura y diciéndole que está orgulloso de ella significó muchísimo para Pam. Y es que Pam no considera que deban tratarla como alguien especial o mínimamente bien porque ella misma no se siente de esa manera. Otro punto importante que vemos en su primer declive al inicio de la serie es su gusto por la normalidad. Pam es la personificación misma de lo ordinario. Incluso el director de casting en la audición de Jenna Fisher le dijo que sea lo más normal posible y que se atreva a aburrirlo. Y es que esa es la imagen que quiere dar el personaje. Jenna igual pidió que su cabello pareciera que se lo arregló en menos de 30 minutos. Todo lo que la imagen de Pam de la primera temporada nos quiere transmitir es monotonía e incluso aburrimiento. Cosas que se empiezan a desvanecer cuando está con Jim. Es por eso que su química luce tan bien a diferencia de cuando está con Roy. Aquí tanto los colores como las expresiones faciales juegan un papel muy importante. Pues con Roy, Pam usa colores pálidos y deslavados, así como obviamente el uniforme de Roy, que es gris en su mayoría. Pero a medida que Pam va acercándose a Jim, los colores que viste se vuelven cada vez más vivos. Tanto su inseguridad, su baja autoestima y su gusto por la normalidad son importantes para comprender su segundo declive que se da en temporadas posteriores. El primer auge de Pam se da en el momento en que decide no casarse y emprende su meta de dejar de callarse lo que piensa. Y su momento de mayor valentía fue cuando decide decirles a todos lo que en realidad siente en el día en la playa. Que sí, que puede que sea una de las escenas más incómodas o causantes de cringe, pero es de las más importantes para el desarrollo de Pam, pues su auge continúa con ella entrando a una escuela de arte, tratando de explotar una de sus pasiones, dejando a Roy, un hombre que minimizaba sus sentimientos y sus sueños, era agresivo y definitivamente irrespetuoso con Pam. Haciendo su propio puesto de trabajo, un trabajo que incluye algunas tareas que de por sí ya hacía como recepcionista, pero que ahora será reconocido y remunerado de la manera en que se merece. Casándose con Jim, un hombre que la trata definitivamente mejor que Roy y teniendo a su primera hija con él. Pues con su primer auge lo que Pam logra es conseguir lo que siempre quiso tener cuando estaba con Roy, un matrimonio y una familia. Hasta este punto que es el final de la sexta temporada e inicio de la séptima, tenemos un crecimiento de Pam bastante considerable pero no absoluto, pues es aquí donde empieza su segunda decadencia. Pero antes de hablar de eso, repasemos los puntos clave de Pam hasta el momento. Sabemos que al inicio de la serie tenía una baja autoestima, por eso permitía que Roy la trate de esa forma. También que no tenía metas a largo plazo más que la de casarse, pero carecía de metas individuales. Carece de coraje para decir cuando algo le disgusta o incluso para decir lo que piensa. Adora la normalidad, es por eso que cuando hace algo espontáneo se emociona tanto. Y hasta el punto donde logra tener una familia, Pam va mejorando en cuanto a su autoestima, coraje y sueños. Pam en la oficina también toma el lugar de cuidadora, pues es la que se encarga de ayudar a sus compañeros cuando tienen dificultades y de dar apoyo a la mayoría si es que lo necesitan, invirtiendo tiempo en hacer cosas que no son parte de su trabajo pero que harán sentir bien a otros. De hecho, esta puede ser una de las razones por las que Dwight llega a sentir más cariño por Pam que por cualquier otro personaje de la serie, entre otras cosas. También Pam conoce muy bien a cada miembro de la oficina. Esta es una de las razones por las que le fue tan fácil conseguir las firmas de cada jefe de área para conseguir su trabajo de administradora de la oficina. La segunda decadencia de Pam se hace presente en la mitad de la séptima temporada, donde vemos cómo es que todo lo que le ha pasado le ha afectado, y le confiesa a Jim que siente que ha fracasado tanto como artista y como vendedora, y no quiere fracasar como administradora de la oficina. En este caso Dwight la ayuda, pero vemos cómo es que Pam siente que no ha sido buena en nada de lo que se ha propuesto hacer. La inseguridad y baja autoestima de Pam regresan debido a que cuando se atrevió a hacer cosas nuevas o cosas que le gustan, no logró sus objetivos, y tiene miedo de volver a fracasar ya que siente que no será buena en nada de lo que se proponga. También su gusto por la normalidad genera un enorme problema en esta segunda decadencia del personaje que se hace presente con la nueva empresa de Jim, ATLIT. Para empezar, al inicio de la temporada 9, Pam les dice a los de las cámaras entusiasmada que probablemente ya no habrá nada nuevo en sus vidas, esto porque recordemos que ella quiere una vida normal y tranquila con su familia, pero Jim se ve desconcertado ante esto. Cuando pasa lo de ATLIT, Pam se enoja de inmediato, primero porque no le había dicho y segundo porque su vida tranquila y normal se ve afectada por la empresa de Jim. Recordemos que le costó mucho llegar a este punto, donde ya tiene un buen trabajo con su esposo y sobre todo una vida con su familia. Sin embargo, esta no es la única razón, pues conforme avanza la serie nos enteramos que esta diferencia de metas con Jim buscando concretar una empresa que lo remunere como él se merece y ella buscando una vida tranquila, hace que Pam no se sienta suficiente para Jim. Y eso se le suma que Jim casi nunca reconoce la labor de Pam en la relación, como cuando cuidó a sus dos hijos, cosa que en la serie nos demuestran que es bastante difícil para Pam. Sin embargo, la raíz de estos problemas viene en su mayoría de la comunicación. Por un lado, recordemos que Pam no ha tenido el valor para decir lo que en realidad piensa y eso pasa mucho cuando Jim hace cosas sin consultarla. Cuando Jim compra la casa, Pam se ve desconcertada y algo descontenta, pero como Jim lo presenta como una muestra de amor, sumado a que a Pam le falta valor para decir cuando no está de acuerdo con algo, no puede protestar ante eso. Con lo de ATLIT, ella tampoco podía decir que estaba inconforme con que se vaya y la deje sola porque se estaría interponiendo en los sueños de Jim. Y aquí es donde vienen los problemas, todo por la falta de comunicación. Esto hace que Jim tenga que quedarse en Dunder Mifflin, pero ahora Pam se siente culpable. Sin embargo, cuando Pam le confiesa su inseguridad y que no se siente suficiente para él, Jim le demuestra que su vida normal en Scranton con ella y sus hijos es todo para él. Y entonces la inseguridad de Pam desaparece, porque ese era su temor. Su temor era que Jim pudiera buscar algo más que la familia con la que ella siempre soñó y con la que está tan a gusto. Y es entonces cuando vuelve a surgir esta Pam valiente y vuelve a su auge, vendiéndole a casa y ayudando a Jim, su esposo, a perseguir sus sueños. Pero entonces, sabiendo todo esto, ¿está justificado el odio hacia Pam? Primero que nada, hay que revisar las razones por las que la odian. Y la más famosa es porque no dejó que Jim siguiera sus sueños, mientras que Jim sí dejó que ella vaya a perseguir los suyos a la escuela de arte. Sin embargo, esta afirmación carece de mucho contexto y se omiten muchas cosas importantes. Como por ejemplo, que en el caso de Pam no estaban ni siquiera comprometidos y en el de Jim tenían dos hijos y Jim invirtió en atlete casi todos los ahorros que ambos tenían. Es decir, que cuando Pam se fue a la escuela de arte, no afectaba a Jim en lo absoluto. Incluso recordemos que consiguieron unos auriculares Bluetooth para hablar todo el tiempo. Y la única vez que se pudo ver afectado Jim con esto fue cuando Roy casi lo hace dudar de si Pam le era infiel. Pero esto en realidad no cuenta ya que no eran realmente sus ideas. Y en el caso de Pam, ella tuvo que cuidar a sus dos hijos y conforme pasa esta situación vamos viendo lo difícil que esto fue para Pam, viéndole un claro desgaste físico y emocional en el que para ser sinceros, Jim no ayudaba en nada. Pues mientras Jim viajaba en limosina, Pam trataba de eliminar los piojos de su hija. Igual es injusto decir que Pam se interpuso en los sueños de Jim porque en ningún momento ella le pidió que dejara atlete. Jim recalca muchas veces que fue su propia decisión. Y es incluso Pam quien después vende la casa y deja de lado toda su vida en Scranton para perseguir los sueños de Jim. Además recordemos que Pam también es capaz de dejar sus sueños de lado por Jim. Otra razón por la que la gente odia a Pam es porque dicen que es una mentirosa compulsiva y si bien es cierto que muchas veces en la serie miente, algunas mentiras muy descaradas y que consiguió el puesto de administradora de la oficina mintiendo, es muy exagerado catalogarla de mentirosa compulsiva solo por eso. Es algo ilógico, en primera instancia no tiene síntomas de ser una mitómana, salvo por la baja autoestima. Y obviamente las mentiras de Pam en la serie no son nada equivalentes a las de una persona mitómana, pues alguien con este trastorno no puede evitar decir mentiras hasta el punto en el que son irreales, pues los mitómanos no pueden controlar el impulso de mentir. Aparte tienen pocas habilidades sociales, algo que no es el caso de Pam. Tal vez es algo introvertida, pero como dijimos anteriormente, es la que más le da apoyo a los de la oficina. A menudo los mitómanos hablan de experiencias y logros en los que parecen heroicos o victoriosos, de nuevo no es el caso de Pam. Por lo que Pam no es una mentirosa compulsiva, solo ha mentido en diversas ocasiones en la serie. Y si lo digo así de relajado es porque aunque suene feo, las mentiras son muy normales en el día a día. Las personas mentimos una media de tres veces por cada diez minutos de conversación. Además de que si hablamos de mentiras, Angela debería ser la más juzgada. Pero no solo ella, todos los personajes han mentido prácticamente las mismas veces que Pam y con peores cosas. Tan solo Creed mintió con su muerte. Jim igual ha mentido una infinita cantidad de veces para hacerle sus bromas a Dwight, pero como es gracioso a nadie le molesta eso. Entonces, las mentiras de Pam no son ni las que más afectan a los demás, ni es Pam la que más miente. Por lo que este punto también es falso. Engañó a Roy y casi engaña a Jim con Brian. Este es un punto que de hecho solo busca hacer ver más villana a Pam. Michael salió con una mujer casada, al igual que Dwight que tenía sexo con Angela a sabiendas de que se iba a casar con Andy. Stanley igual engañó a su esposa y a su amante. Oscar tenía encuentros con el senador, Ryan no tenemos ni siquiera idea de cuántas veces engañó a Kelly. Y ojo que aquí lo que intento no es minimizar la acción sino evidenciar que Pam no fue la única que lo hizo, pero es a ella quien le llueve más hate. Además de que por la forma que la trataba Jim a comparación de Roy, Pam estaba claramente confundida, que igual no es justificación, pero a diferencia de los demás ejemplos decidió detener la boda porque no tenía claros sus sentimientos. Algo muy destacable de Pam, además de que tiempo después es ella misma la que confiesa esta infidelidad a Roy, a diferencia de los demás casos de los otros personajes que decidieron no confesar nada y dejar que las personas afectadas se enteren por otras partes. Separó a Karen de Jim. De nuevo falta contexto, y para empezar a revisar esto debemos preguntarnos si en realidad Jim estaba con Karen porque sus sentimientos eran genuinos o para olvidar a Pam. Que sí, que Karen pudo ser la pareja perfecta para Jim, pero en realidad los sentimientos de Jim eran reales. Es decir, no negamos que se tuvieran un cariño y se gustaran, pero si Jim hubiera querido estar en serio con ella, jamás hubiera ido a buscar a Pam. Es más, incluso si Pam hubiera intentado seducirlo, Jim jamás hubiera cedido y se hubiera quedado con Karen si es que en realidad la quisiera. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Pues muy simple, tan solo recordemos como Cassie le coqueteaba a Jim y él no le hizo caso por Pam. Pues de darse la misma situación hubiera pasado exactamente lo mismo con Karen, además de que Pam jamás obligó a Jim a buscarla e invitarla a cenar, de hecho ella ya se había resignado a que Jim se iba, por eso la nota decía que no se olvide de ellos cuando llegue a la cima. Además de que para ser sinceros, Pam no hizo lo mismo que hizo Jim cuando ella estaba con Roy de ir y besarla, por lo que este punto aparte de carecer de contexto es falso. Sentía celos de Cathy cuando a Jim ni siquiera le atraía. Este punto es cierto y de nuevo no intento justificar nada, pero recordemos la baja autoestima de Pam, ella ya no se sentía linda, cosa que le confirma Dwight y no se siente suficiente para Jim, cosa que repito no la justifica, pero hace que entendamos el porqué de sus celos. Y una vez más repito que en ningún momento intento justificar las malas acciones, pero es impresionante que a pesar de que en la serie los demás personajes hacen cosas peores, es Pam la que se lleva el hate de todos, por lo que en conclusión, este odio hacia Pam no está justificado. Sin embargo, cada uno es libre de que le gusten o disgusten ciertos personajes de una serie, pero de ahí a que quieras dar razones mal fundamentadas y con poco contexto para que todos odien a un personaje hay una gran diferencia. Después de todo, tanto Pam como todos los personajes de The Office tienen sus defectos, sus auges y decadencias, todos hacen cosas malas en algún momento de la serie y eso es parte de la gracia y esencia de la misma. Donde Pam representa la normalidad, por eso el personaje se puede dar el lujo de reír, deprimirse, cometer errores y llorar, no pretende dar otra impresión más que la de una persona normal y eso es lo que le hace ser el personaje más humano de la serie. Un personaje que empieza con muy poco coraje y confianza, pero que a medida que avanza la serie, esto va cambiando hasta terminar con una Pam que tiene el valor de decir cuando algo no le parece, que puede atreverse a hacer nuevas cosas y que sobre todo tiene más confianza y autoestima que cuando empezó. Pam es en sí misma el significado de su frase final de la serie, en donde vemos lo extraordinario de ser ordinario. Pam Beasley, Pam has been with us for forever. I don't think it would be the worst thing if they let me go, because then I might, I don't think it's many little girls dreamed to be a receptionist. There are always a million reasons not to do something. Meaning real art takes courage, okay, and honesty. Well, those are Pam's strong points. Yeah, exactly. Oh, excuse me. I'm fine with my choices. You are? That's why this is motel art. We're not dating, we're engaged. No, no, not you, Pam. You have to keep score. I'd like to try it, but I'm not kidding. I really want to do it. You're not dating my mom, okay? This is about guts. Just, I did it. Michael, you couldn't even do that. I wished for Pam to gain courage. I've been trying to be more honest lately, and I just need to say a few things. Jim, I called off my wedding because of you, and now we're not even friends. Pam, sorry. Um, are you free for dinner tonight? I can't wait. Um, yes. All right. Then it's a date. And I'm afraid that this is not enough for you, and I'm afraid that I'm not enough for you. Love suffers long and is kind. It is not proud. Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. I love you. Not enough for me. You are everything. There's a lot of beauty in ordinary things. Isn't that kind of the point? Love becomes pretty. You mad. Not enough for me. Love bears all things. Love bears all the things. You now know.